Esta es la cumbia rareza que tocan sueño y tristeza ¡Cumbia caleña! ¡A comer! Ven mi vidita que te quiero besar, esa boquita y ese lunar Ven mi vidita que te quiero besar, esa boquita y ese lunar Eres la luz de mi inspiración Eres la luz de mi inspiración ¡Cumbia caleña! ¡Posa! ¡Cumbia caleña! ¡Oye demonio! Ven mi vidita que te quiero besar, esa boquita y ese lunar Ven mi vidita que te quiero besar, esa boquita y ese lunar Eres la luz de mi inspiración Eres la luz de mi inspiración El duende de la chupeta Royce ¡Cumbia caleña! ¡Cumbia caleña! ¡Cumbia caleña! ¡Cumbia caleña! ¡Gracias! 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 Ven mi vidita que te quiero besar, esa boquita y ese lunar Ven mi vidita que te quiero besar, esa boquita y ese lunar Eres la luz de mi inspiración Eres la luz de mi inspiración ¡Oye que triste! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Gracias!